¡Hola amigos de Prensita! Mi nombre es Grecia Sofía Castillo Alfonso y hoy he venido a conocer a una niña muy talentosa llamada Fiorella Bracamonte toca tres instrumentos y es parte de la Orquesta Sinfónica de San Salvador ¡Acompáñenme a conocerla! ¡Hola Grecia! ¡Hola Fiorella! ¿Estás lista para las preguntas? ¡Claro que sí! ¡Más adelante! ¡Gracias! Ok, comencemos ¿Por qué y a qué edad empezaste a tocar la música? Yo empecé a tocar violín a los tres años en el sistema de coros y orquestas y en Chiqui Violín con la maestra Sandrita Rivera ¿Quién es la persona que te inspira a tocar música? Mi papá y mi abuelita porque los dos son pianistas ¿Desde antes había personas en tu familia que tocaban violín? No, yo soy la primera Perfecto ¿Qué te gusta de la música? Me gusta dar conciertos, terminarme canciones que antes eran muy difíciles ¿Qué instrumento tocas y cuál es tu favorito? Porque tocas tres instrumentos Yo toco violín Flauta Piano Y me gustan todos por igual ¡Qué bueno! Todos son muy bonitos, la verdad Tengo entendido que has ganado premios por tu talento ¿Podrías contarnos acerca de ellos? Sí, el año pasado gané el segundo lugar en el concurso de talentos de la Unión Europea Y mi premio fue un trofeo, un diploma y una tabla Me han contado que eres primer violín de la Orquesta Sinfónica Infantil de San Salvador Cuéntanos, ¿qué se siente? Porque eso es un gran logro Sí, para mí es un gran honor ser primer violín Porque me gustan mucho las canciones que hemos tocado Y me gusta afinar a la orquesta ¿Y qué significa ser fundadora de la Orquesta Infantil de San Salvador? Significa que cuando mi maestra vino de Estados Unidos Yo fui de las primeras alumnas Y por eso soy fundadora Cuéntanos, ¿qué se siente tener tantos logros? Se siente muy bonito Porque puedes ayudar a otros a avanzar también ¿Qué te gustaría ser de grande? Ya que eres una niña muy talentosa y es lo que veo A mí me gustaría ser parte de la Orquesta Sinfónica de San Salvador Y ser veterinaria Te gustan mucho los animales ¿Cuánto practicas a diario? Una hora y media, un instrumento Perfecto ¿Qué consejo le darías a los peques para que no se rindan y alcancen sus metas? Que disfruten al máximo lo que pueden hacer y que le dediquen más tiempo Siempre perseverancia, ¿verdad? ¿Cuál es la canción más difícil que has aprendido a tocar? En realidad todas las canciones me han parecido difíciles antes de terminarlas Pero cuando las termino Me doy cuenta de que son más fáciles de lo que creía La canción que acabo de tocar en piano Se llama Payasos y es del compositor ruso Dimitri Kavalevsky Muchas gracias Fiorella Por responderme a estas preguntas Y te felicito mucho Y sigue así porque alcanzarás todos tus sueños que te propongas Muchas gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video.